Seguimos pesimistas, pero menos. En esto se resume el resultado de la encuesta de confianza de los consumidores publicada hoy por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Y es que según este índice de confianza, en agosto del año pasado, de un total de 100 puntos, la confianza de los costarricenses consultados era apenas de 28,5. Pero en febrero de 2020, la confianza subió a 36,7 puntos. Sin embargo, los responsables de la encuesta recordaron que la medición es sobre 100, por lo que, en general, las personas consultadas siguen pesimistas en el mes de febrero, pero menos que en agosto del año pasado. Estamos hablando de que se está mejorando, pero hay que tener cuidado con las cifras, porque el 77% dice que son malos tiempos. Es un porcentaje altísimo. Pero es que seis meses atrás todavía era más alto. Entonces, sea como sea, estamos mejorando. No estamos, digamos, viendo un ambiente favorable para la compra de bienes duraderos, pero es más favorable que hace seis meses. Los motivos, según Madrigal, pueden responder a razones subjetivas, como la creencia de que los ingresos familiares van a mejorar, o incluso en una valoración menos severa de la labor del gobierno. El índice de confianza de los consumidores se divide en dos partes. La primera es la confianza de la gente en las condiciones actuales. En agosto de 2019 era de 25,3. En febrero de este año, 33,3. Y la segunda parte son las expectativas económicas a futuro. En agosto de 2019, la confianza estaba en 30,7. Pero en febrero de 2020 subió a 39,0. La valoración del momento para la compra de casa, que son bienes duraderos, ¿verdad? Hace seis meses, 64% decía que son malos tiempos. Perdón, actualmente 64% dice que son malos tiempos, pero hace seis meses era de 78%. Entonces, esto mejoró. O sea, la valoración del momento para la compra de casa, pese a que es negativa también, viene mejorando. Y lo mismo pasa con la compra de carro. Una no mejoría en los índices de empleo, los recientes escándalos políticos como la unidad presidencial de análisis de datos o incluso la inminente llegada del coronavirus COVID-19 podrían aumentar el porcentaje de los pesimistas, señalaron los expertos de la Universidad de Costa Rica. La encuesta de confianza de los consumidores se hizo vía celulares a 700 personas de todo el país en los primeros 15 días de febrero.